Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Un poco la modalidad nuestra siempre ha sido que en el transcurso del año tener actividades, que saliendo un poco de lo conjuntural, que hable de, en este caso, con maipuenses, poder recibir a una familia y amigos, destacando la trayectoria a tan corta edad de una ciudadana maipuense, una persona que se ha forjado y se ha formado en Maipú y que posteriormente, haciendo su actividad en otras localidades, ha sido exitosa. Y para nosotros es un honor poder recibir a la familia, dar un saludo, en forma presente el cuerpo deliberativo en forma total, tratado en forma unánime y así se lo hizo. Así que nosotros vamos a leer la resolución para cumplir con una formalidad y posteriormente los concejales también van a hacer uso de la palabra destacando esta actividad. Maipú, 27 de septiembre del 2017. La resolución consta de vistos y considerando bastante profundo, paso a leer la declaración. Luego de tratarse en recinto el proyecto de 1072-2017, presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical, habiéndose aprobado por unanimidad, el honorable consejo deliberante de Maipú sanciona la declaración número 8 del 2017. Artículo 1. El honorable consejo deliberante de Maipú reconoce el mérito por el logro académico de la licenciada María Lorena Marino, recientemente reconocida con el diploma al mérito en comunicación institucional por la Fundación Conex, en el marco de lo dispuesto por el decreto número 1 del 2017. Artículo 2. Públíquese, notifíquese de la declaración a la licenciada Lorena Marina, dada sellada y firmada en la sala de sesiones del honorable cuerpo los 27 días del mes de septiembre del año 2017. Buenas tardes, Lorena, buenas tardes. Bienvenida, bienvenida a la familia. Bueno, como mencionaba tanto el presidente y la secretaria, nuestro reconocimiento hacia vos. Sé que estás dedicado mucho al tema del estudio y lo que es la comunicación, que por ahí es lo que nos está faltando en muchas de nuestras actividades. Y nuestro reconocimiento a tu familia, lo que has hecho desde chica, que has pasado tu lugar en Maipú y siempre lo has reconocido. El agradecimiento a los docentes, creo que vos has tenido desde el primario y el segundo año y también has sido parte para que te puedan forjar y ser lo que hoy sos. Y la importancia para nosotros de tener hijos maipuenses en distintas actividades y los que son reconocidos, como pasó en tu caso con la Fundación Conex. Por eso, este proyecto presentado en el reconocimiento al logro académico, en el cual fue aprobado por unanimidad por todos los bloques, y simplemente nuestro reconocimiento hacia vos y hacia tu familia, y que siempre lo tenés presente a nuestro pueblo, lo que eso hace es que sea todavía más valioso. Te agradezco mucho la presencia y que hayas estado con nosotros. Gracias. Bueno, Lorena, felicitaciones en nombre del Bloque del Frente Renovador y de todo el cuerpo. La verdad es que cuando surge esta iniciativa y esta dinámica en el Consejo Liberante, por ahí lo que decimos es que es importante que el Consejo Liberante esté atento a todas estas situaciones que van pasando en Maipú y de los reconocimientos que hacemos año a año. Este año el reconocimiento al mérito es tuyo, así que felicitarle a vos, a toda tu familia. Y bueno, me parece importante seguir con esta dinámica en el Consejo Liberante, en donde, como decía Pablo y como decía Javier, hoy se reconoce mérito, el año pasado hemos hecho otros reconocimientos y es importante que el Consejo Liberante esté presente, así que en nombre del Bloque y desde el Consejo saludarte y agradecerte por estar hoy presente y a toda tu familia también. Muchas gracias. Gracias por estar acá y acompañar esta iniciativa que tuvo la Unión Cívica Radical, porque también es dable decir que fue una pura e inclusiva iniciativa de ellos, pero la verdad que hemos tomado esta lógica o esta impronta en el Consejo desde hace dos años aproximadamente, de que todas las personas que sean hijos de Maipú y que trasciendan con su labor, con sus quehaceres, su actividad profesional, deportiva, como en este caso nos toca hoy reconocer tu trayectoria, la verdad que lo hemos tomado como una lógica de trabajo que creo que nos hace bien a todos, lo hemos hecho con los docentes, con actividades destacadas de la cultura y esto es lo que nos proponemos. Por una cuestión generacional, te digo que es una sana envidia, pero también es un orgullo poder estar hoy acá presente, sentado en una banca, representando al Bloque de Unidad Ciudadana y al cuerpo deliberativo todo, y homenajeándote, reconociéndote, esperando que esto lo lleves a donde estés trabajando, donde lo hagas de la mejor manera y sirva para potenciar el trabajo que realizás día a día. Así que un orgullo para Maipú, un reconocimiento y en nombre de nuestro bloque acompañar y adherir a todos los concejales han mencionado antes. Vamos a entregar la copia de la resolución de su violencia y un recordatorio de lo que se votó y bueno, muchas gracias por estar presente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Le doy unas palabras porque es re difícil cuando uno está emocionado poder hablar y digo, yo siempre estoy del otro lado y estar de este lado es como complejo y más acá que se me movilizan mucho todas las emociones. Así que les quiero agradecer enormemente a todos los miembros del Consejo de Lederante este reconocimiento porque realmente me llena de satisfacción. Por eso digo que estoy muy agradecida y emocionada. Este reconocimiento para mí tiene un significado muy especial. Estar reconocida en mi lugar donde yo nací, crecí, me eduqué y viví hasta los 18 años me llena de orgullo. Este año, como ustedes saben, ha sido muy movilizador para mí. Jamás me imaginé tanto, nunca soñé que iba a llegar a tan lejos. Y desde un diploma en mérito de Fundación Conex, donde estoy entre los 100 argentinos que mataron la década en la comunicación y el periodismo, hasta este reconocimiento en Maipú, mi querido Maipú, es demasiado para mí. Me fui aquí a los 18 años a estudiar comunicación social con muchísima ilusión y sueños. Convencida del poder de transformación de la comunicación y de la palabra, porque la palabra genera realidades. La palabra afecta nuestras emociones y nos impulsa o paraliza para lograr nuestros objetivos. Desde muy chica me llamaron la atención los medios de comunicación. Y a los 8 años, mi abuelo Osvaldo, que seguramente hoy debe estar muy feliz que yo esté acá, me regaló un grabador y ese objeto para mí fue mi inspirador para seguir estudiando esta carrera. En estos 25 años de carrera profesional, tanto en el ámbito público como privado, he trabajado fuertemente, con muchísima pasión y con ganas de aprender todo el tiempo. Soy consciente que soy una privilegiada. No siempre uno puede hacer lo que le gusta y dedicarse a lo que le gusta. Profesionalmente hablando, no necesito más. Fue mucho más de lo que yo esperé para mí. Por eso la vida me puso toda la suerte. Que la vida me puso en el camino gente muy, muy idónea, muy profesional y me dio infinitas oportunidades. Siempre con la convicción que entregué lo mejor. Esfuerzo, tenacidad, compromiso, responsabilidad y por sobre todo vocación de servicio. Quienes me conocen saben que no hay día en mi vida que me olvido que soy de Maipú. Este pequeño pueblo que me marcó y del cual me siento muy orgullosa. Nuevamente infinitas gracias a los de Consejo Deliberante por este reconocimiento. Y quisiera también agradecer a los docentes y a la Escuela Nacional Normal Superior, que fue la base de mi herramienta de educación y estuvo a la altura las circunstancias para seguir estudiando. A mis padres, hermanos, amigos, tíos, abuelos, gracias. Ustedes siempre están acompañándome en cada etapa de mi vida. Siempre serán mis pilares y mi fuente de inspiración. Aplausos Muchas gracias nuevamente por estar acá. Breve, pero muy emotivo alto. Saludar muy especialmente a los padres, a Teresita y a Madeo, que yo sé que lo han vivido todo este proceso con mucha emoción. Así que muchas gracias por estar presente, a la familia, a los amigos. Quienes se quieran quedar, nosotros vamos a continuar sesionando, pero para nosotros es un acto muy, muy emotivo. Muchas gracias. Estamos junto a gente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, del área de Programa de Salud Bucal. En el día de la fecha, bueno, tenemos la gran modo de que nos visiten en territorio. Y bueno, fundamentalmente estamos agradecidos en la posibilidad de poder articular estrategias en común vinculadas específicamente a la salud bucal de nuestro municipio, propio también de la Provincia de Buenos Aires. Hemos tenido la suerte de convocar a la mayoría de nuestros profesionales del área de salud y odontología del distrito de Maipú. Y bueno, hemos sido partícipes de toda la capacitación que nos han brindado. Y hemos tratado de articular estrategias a desarrollar en conjunto, sobre todo para prevención de caries, pero también con una visión más amplia sobre otros temas, vinculado a nuestras áreas programáticas. Y a la par, hemos recibido la ayuda, por supuesto, del Ministerio para contextualizar donde ellos tienen la población en la Provincia de Buenos Aires, a los fines de apoyarnos conjuntamente con nuestros profesionales para trabajar en diferentes establecimientos educativos. Y también sumar ideas con respecto a programas que ya estamos desarrollando, como el programa ProSane, el programa de salud escolar, el programa Sumar. Y bueno, también hemos puesto en contacto a nuestros referentes odontológicos, como son en este caso Juliana Armendar y Agustín Euría, que podés desarrollar con ellos algún tema en particular que quieras preguntar. Quería agradecer la presencia de Ángeles, de Ramón, por esta calibración que estamos tomando hoy con todos los profesionales de las alitas. Y bueno, lo que vamos a hacer es este programa que vamos a ir a la escuela y a realizar barnices, topicación con flúor para una mejor calidad de la salud bucal de nuestros niños de Maipú. Mi nombre es Ángeles Rauliet, soy la directora de programas de salud bucal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Pertenezco a la Dirección Provincial de Programas Sanitarios. Y bueno, en esta oportunidad estamos en Maipú con la idea de empezar a trabajar en un programa que se llama La Salud va a la Escuela. En este caso, para poder trabajar en los jardines de Maipú, vamos a empezar por un jardín, que es el Jardín 901, que hay 70 nenes aproximadamente y el programa consiste en hacer talleres de prevención y promoción de la salud bucal y la aplicación del barniz florado, que es un elemento que se coloca en la boca de los chicos, que no tiene sabor y que, digamos, es muy fácil de aplicar como para prevenir el desarrollo de las caries a largo plazo. Empezamos por esta escuela, pero justamente estuvimos ahora reunidos con los profesionales, el equipo de salud de acá del municipio, con el director de APS y estamos pensando en el armado de la planificación del 2018 para el resto de los jardines. Hicimos una capacitación, en realidad nosotros preferimos llamarle calibración, que sería ponernos de acuerdo entre todos los profesionales de la salud bucal en la forma de trabajo para que una vez realizado este encuentro lo puedan seguir cada uno dentro de su área programática. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.